¡Suscríbete! ¡Arrancamos! ¡Vamos, Timotec, 19! ¡Un éxito total! Colegio San José ¡Vamos, Timotec! ¡Vamos, Timotec! ¡Vadams! ¡Vadams! ¡Vadabas,لv bija�도! ¡Vadams! ¡Amor, Damon, sim! ¡Yé, que te ipboys ¡Vad labs, los de los que te ieguen! ¡Car na m moyens como con el ritmo de vida en nuestro interior, amor. Porque esto es África, también a mi la noche, más que más que menos, también a mi la noche, pero no me he это , un pacto de vida en nuestro interior, con los discursos que a vecesполilles en nuestro interior. oque en nuestro camino musica, En fin de la vida En fin de la vida Disparen a su tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!